No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito Ven y dame más Ven sin miedo Sin barullo No te cierres este mundo Fluya ahora Ven conmigo No intentes definirlo Y ven a un plan Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento Lo siento No trate de enamorarme O no te aporo Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy quieto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Lo siento No trate de enamorarme Yo no te aporo Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy quieto pa' usted Y estoy quieto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cupido es un güey de bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te voy a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trates de enamorarme O no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo estoy puesta pa' usted Pa' hacerlo te habla Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento No por nadie me amoro No por nadie me amoro No por nadie me amoro